Representantes de organismos, entidades y organizaciones de masas y sociales en Miquero, territorio sureño de Granma, ratificaron su compromiso en defensa de la revolución ante los planes de desestabilización que se orquestan contra la isla. El acto como homenaje al aniversario 68 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes fue tribuna para que jóvenes, artistas y miembros de organizaciones de masas se pronunciaran en defensa de la soberanía, la unidad y la paz de la nación. Martí enseña que lo pasado es la raíz de lo presente. La principal salvia de la revolución cubana está en el pensamiento del apóstol vigente hasta hoy, cimentado en el antiimperialismo como base de la cultura de resistencia, en defensa de la nacionalidad y la identidad. A Cuba aún le duelen sus cicatrices. Cuba no olvida. Cuba tiene memoria. ¡Niquero en marcha indetenible! Teniendo en cuenta las medidas sanitarias ante la COVID-19, entidades sobresalientes en sectores económicos, productivos y sociales fueron reconocidos en el encuentro, dado sus aportes para que Niquero resultara municipio destacado por el 26 de julio en Granma. Fernando Rodríguez Rosales, primer secretario del partido en el territorio, habló de los desafíos y retos que tienen los nicereños por delante en el afán del desarrollo socioeconómico y por la salvaguarda de la patria. Son realmente un pueblo grande y si la provincia hizo reconocimiento es porque sabe que aquí hay hombres y mujeres que estarán dispuestos a defender a este pueblo y la revolución bajo cualquier circunstancia. Se trata de que en el centro de vida y acción permanente de los revolucionarios cubanos y nicereños está el ser humano, está la familia cubana, está la familia nicereña. Comunidad y compromiso ratificaron los nicereños su respaldo a la revolución porque pese a las adversidades desde esta tierra portada de la libertad, Cuba vive. Inés Castro Machado, en directo.